Yo, me encanta hacer el vago, lo hago con colegas también solo, creando cosas con palabras como un mago Sueño ser ese budista que se busca en cuerpo y mente y se divierte viendo a gente convirtiéndose en esclavo Pierden el culo por tres pavos, vi venir, vi de venir y el porvenir es una mierda Mis ganas de vivir se quieren ir para otro lado, pues el mundo en el que vivo no es mi sitio, no es mi tierra Estoy mudando la conciencia, pues mi cuerpo es una celda y esta mente es una bestia Cambio el recipiente que me encierra en mi persona, si la fuerza me abandona y cambio el ego por modestia Si mi, si mi yao, si mi yao, si mi yay, quiero vivir cantando, para mi todo es un fake Voy fumao con mis colegas compartiéndonos un fake, regalo lo que tengo y no hago un vídeo como Drake Aplausos, más aplausos, nadie entiende el verso ni tampoco que lo causa Alguno dice, tío, lo haces bien, pero no ven más allá de este ritmo ni lo que digo en cada pausa Lo flipo con mi vida catastrófica, me follaré tu cuerpo si tu mente es filosófica Si no, no hallo placer, en tu piel suena mi música y contigo quiero ser algo más, pues eres única Y no hay mujer con dueño, follate a quien quieras, que la vida es breve y el mundo es pequeño Y si no te vuelvo a ver seguro que piensas en mi, como yo en ti en la mañana si te sueño Me lo flipo viendo como pasa el día, leyendo y escuchando cosas que no conocía El saber es el mejor sabor para el que no sabía y si un sabio con su labio no habla entonces moriría Este chico tan perdido donde irá, el destino lo dirá, puede que sea en el valle Falto de amor y de calor, aunque es mejor que pases frío en sitios fríos pa' apreciar más el detalle Me escribo por y para el mundo entero, pues mi música es para entendido si estar en la calle Bebiendo una cerveza por el COVID sin dinero, mis recuerdos no se morirán aunque mi mente falle ¿Y qué es la vida si no sigues tus principios pavo? Te mantendrán dormido, te mantendrán callado Llaman locura a un simple espíritu encerrado, pues el mundo es de unos pocos, de esos pocos nadie honrado Sobrevivo por mi praxis, me exilio de Madrid, exhalo el humo de los taxis El éxito es efímero al igual que mi sinapsis, me pulo a un caraculo con 10 discos y 3 maxis Y no es por ego, es por sintaxis y esa mala elección de hacer heces en tus letras fáciles Yo cerdo en cada estrofa como el canto del pulqui más crudo, cada vez más serio, cada vez más puro Si no te piras nunca saldrás del conjuro, yo estuve conociéndome en un sitio muy oscuro Volví para contarlo y me llaman loco inmaduro porque río y no echo lágrima contando algo tan duro Yo, si mi, si mi, yo, si mi, yo, si mi, yeah, hey Si mi, si mi, yo, si mi, yo, si mi, yeah, hey, 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 hey Si mi, si mi, yo, si mi, yo, si mi, yeah